hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este canal que al día de hoy tiene 193 mil 900 visualizaciones me ha generado mil 285 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que aquí en méxico difícilmente el cpm puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver mis pastelitos al día de hoy tiene 14.2 millones de suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a comenzar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene cinco días que lo subió y al día de hoy tiene más de 285 mil 500 visualizaciones el segundo más reciente hace 12 días con más de 1.7 millones el tercero más reciente también hace dos semanas con más de 2.9 millones de reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 1.5 millones de reproducciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo en dos meses ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subió y al día de hoy tiene más de 91 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 54 millones el tercero con más de 37 millones y su cuarto video más popular con más de 34 millones de reproducciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso y bastante popular vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos dice que mis pastelitos al día de hoy tiene en total 564 vídeos disponibles 14.2 millones de suscriptores más de 2 mil 555.2 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo música y que se creó el 24 de junio del 2014 que se encuentra en el ranking número 29 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han sido bastante estables y se han suscrito a este canal 100 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 25.1% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 32.2 millones de reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 32 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivos y qué tan atractivos y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 80 mil 585 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 32.2 millones de reproducciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes y como máximo podría generar al mes hasta 128 mil 900 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en México en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de un millón cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar mis impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los Estados Unidos y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal de mis pastelitos que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo